Música Bueno, él se llama Rigoberto Carvajal Él nació ya con una estrofia cerebral Cuara tiene ya un año Va a tener que comenzar con las artesanías del cuero de pescado Hago muchos diseños, aretes, collares Monederos Bueno, yo este negocio lo tengo porque por la vicepresidencia, la CETEDI Ellos me apoyaron muchísimo Yo ahora siento que sí, que sí voy adelante Y sí se puede mejorar porque sí se vende en este Porque yo en principio no creía que se iba a vender esto Ni yo mismo me lo creo ahora ¡Gracias! ¡Gracias!